No quiero destruir papas, porque te supongo a la lluvia No quiero destruir papas, porque te supongo a la lluvia No lo que vas haciendo, no quiero destruir papas Porque te supongo a la lluvia ¡Gracias! 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 Si eres ahí, yo me voy a ser yo, así voy a decir nunca en la policía. A la ciudad no se vaya a regresar, de la tierra en tu mamita, de la ciudad. A la ciudad no se vaya a regresar, de la ciudad. A la ciudad no se vaya a regresar, de la ciudad. A la ciudad no se vaya a regresar, de la ciudad. A la ciudad no se vaya a regresar, de la ciudad. A la ciudad no se vaya a regresar, de la ciudad. A la ciudad no se vaya a regresar, de la ciudad. A la ciudad no se vaya a regresar, de la ciudad. A la ciudad no se vaya a regresar, de la ciudad. A la ciudad no se vaya a regresar. A la ciudad no se vaya a regresar, de la ciudad. A la ciudad no se vaya a regresar, de la ciudad. A la ciudad no se vaya a regresar, de la ciudad. A la ciudad no se vaya a regresar, de la ciudad. No te hago el corajón, no te Kwab. No te hago el corajón, no teKS Por el fin de atrás le p安en. No te hago el corajón, no te aika laโf. Lo voy a hacer." ¡Vamos! 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 ¿Qué levas, qué levas? Que te llevas, que te llevas de mi pueblo Que te llevas, que te llevas de mi pueblo Que te llevas, que te llevas de mi pueblo Que te llevas, que te llevas de mi pueblo Que te llevas, que te llevas de mi pueblo Que te llevas, que te llevas de mi pueblo Que te llevas, que te llevas de mi pueblo Que te llevas, que te llevas de mi pueblo Que te llevas, que te llevas de mi pueblo Que te llevas, que te llevas de mi pueblo Que te llevas, que te llevas de mi pueblo Que te llevas, que te llevas de mi pueblo Que te llevas, que te llevas de mi pueblo Que te llevas, que te llevas de mi pueblo